En muchas culturas del mundo, se cuentan historias sobre malvadas criaturas que habitan en los bosques. Estos seres no se dejan ver, ya que suelen ocultarse muy bien ante la presencia humana, pero las historias cuentan que son criaturas peligrosas, y que pueden incluso cazar al hombre. Razón por la cual, los bosques siempre han generado un aura de misterio, o hasta de temor, ya que no se sabía qué se ocultaba en ellos. En Occidente, las criaturas oscuras y malignas tenían los bosques como su refugio, pero en Oriente esto también ocurría, como es el caso de algunas criaturas de la mitología eslava, siendo Baba Yaga la más conocida. Una vieja bruja que vive en una curiosa cabaña con patas de gallina, que le permite viajar por toda Rusia, y que en ocasiones rapta niños para comérselos. Estos seres son considerados mitos, criaturas pertenecientes al folclore. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Y si los mitos parten de una base real? Esto es lo que varios expertos y la policía se preguntan, a raíz de la publicación de un singular vídeo grabado en Rusia en el 2016, pero que no se había publicado hasta ahora. Veámoslo. ¿Dónde está? ¡Vámonos! No se veía. No se veía. No se veía. Él se veía. Oye, ¿viste tu? No entiendo. No entiendo. Léo, está. ¿Puedo ir a la página? ¿Puedo ir a la página? ¿Tú un zoom? ¿Prabajaste un zoom? ¿Puedo ir a la derecha. ¿Tú un palco? ¿Tú un palco? ¡Bien! Yo pabréjame. ¡Soy en el chua! ¡Voy! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No puedes ir? ¡Los! 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 ¡A буду ir! ¡Los! ¡Los! y que a v bien a a Si, no, voy a subir. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, ok. Vamos a ir, solo para ir. ¡No, nada más! Como habréis observado, en el interior del vehículo hay tres mujeres y un hombre claramente asustados. Aquí se puede ver la silueta de la criatura. Vemos cómo tiene apariencia humanoide, con un tamaño muy superior a los dos metros. De los autores de la grabación no se sabe nada, debido a que han querido permanecer en el anonimato. Sin embargo, se reunieron con el profesor de ciencias históricas Igor Bursov para dar testimonio de lo ocurrido y estudiar la grabación. Cuando el caso llegó a manos de los policías, acudieron a los bosques cercanos junto al profesor Bursov para ver si había evidencia física de lo ocurrido y descartar así que la grabación fuese un engaño. No obstante, cuando acudieron al lugar, había claros signos de la presencia de la criatura, tales como ramarrotas, y estos restos eran frescos, encajando con lo que se ve en el vídeo. El ser parecido a un Bigfoot encaja con una criatura mítica de la región, el Surale. El Surale es una criatura del folclore tártaro y basquires. Se le considera un espíritu del bosque, con la capacidad de cambiar de forma, adoptando la mayoría de las veces un aspecto humanoide, con el cuerpo lanudo, ojos brillantes, dedos largos y con un cuerno en la frente. Es famoso entre los leñadores, ya que se cree que esta criatura roba las herramientas, y en caso de que seas perseguido, la única manera de despistarlo es caminar con los zapatos al revés. La evidencia en el bosque, junto al vídeo y al testimonio de un guía que afirmó ver una criatura similar en los bosques de Idemel, da que pensar si una criatura similar al Bigfoot vive en la región. El vídeo no parece estar manipulado o editado, junto a las evidencias físicas de que estaba en el lugar, y que los testigos quieren permanecer anónimos y no lucrarse económicamente de ello, le da veracidad a la historia. Ahora bien, ¿puede existir una criatura así? Es cierto que Rusia es un territorio grande, y gran parte de él está prácticamente despoblado, así que es posible que un pequeño grupo de estas criaturas vivan escondidos en los bosques, aunque muy posiblemente nunca sabremos la verdad. Si te ha gustado el vídeo o parecido interesante, dale un like y compártelo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para estar al tanto de mis últimos vídeos. Soy Payandogs, nos vemos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.